Vamos a la conga La maraca suena ya, ya seré piqué el timbal Vamos negrán a bailar porque la conga ya se va Para Vigo me voy a mi negra y me adiós Suena bongocero, suena ya Mira que estoy loco por bailar Para Vigo me voy a mi negra y me adiós Mira que se ponga ya se va para nunca volver a sonar Para Vigo me voy En España dicen, sí, sí En Francia escuchar, sí, sí Cada pequeña chica dice, sí, sí Cada pequeña chica dice, sí, sí But, sweetheart, tell me why No matter how I try You're gonna listen to my play Say yes in any language to me When will you say, sí, sí You're gonna listen to my play In Spain they say, sí, sí In France they say, oui, oui Every little Dutch girl says, ya, ya Every little Russian says, da, da Para Vigo me voy A mi negra y me adiós Mira que la conga ya se va Para nunca volver a sonar Para Vigo me voy